El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha visitado Cabezas Rubias, del Puerto y Brazatortas, donde ha podido comprobar el excelente acabado que presentan las travesías de ambas localidades, dos actuaciones que responden al compromiso que adquirió con sus respectivos alcaldes durante los encuentros institucionales que ha venido celebrando. La mejora total de esta carretera va a suponer una inversión de 4 millones de euros. Es una garantía de seguridad, donde más nos importa, que es donde están los ciudadanos, donde vive la gente, en los pueblos, y en los dos casos, tanto en Brazatortas como en Cabezas Rubias, aportamos y ofrecemos seguridad a la travesía y también, por supuesto, a los vehículos que por ahí transitan. Tenemos un compromiso con la carretera. En la travesía de Brazatortas se ha construido una glorieta a la altura de la intersección principal y se ha eliminado la cuneta. También se ha creado un carril bici que conecta con diversas rutas ciclistas del término y se ha mejorado la señalización. En Cabezas Rubias se ha procedido a la mejora del firme y la seguridad vial de sus travesías, así como la accesibilidad y zona de drenaje para evacuación de aguas. Se ha construido un paso de peatones resaltado y se ha sustituido la señalización vertical y horizontal. ¡Gracias!